¡Buenos días compañeros! ¡Vamos a estar aquí hoy! ¡Que tengan un muy bonito día! ¡Gracias! Ámbar es un auxiliar de limpieza del IMSS que canta para motivar al personal de salud, que lucha día a día contra el coronavirus. ¡Hey! ¿Ahora cómo estás? Plantada por tu historia que amaba. Y de frente a ti, la enorme cuesta arriba. ¿Me sientes algo sola? Nadie que se siente escucharte, que comprenda tu situación. Trabaja para el área de limpieza e higiene del Hospital General de Zona Nº 29, Belisario Domínguez, de la Ciudad de México. Cada día, además de realizar su trabajo, le dedica una canción a sus compañeros. El canto se me hace una terapia. La música es universal y une a la gente. Entonces es para tener un rato de calma y poder hacer nuestras labores. La música tiene mucho que ver con las emociones. Tan solo las películas se mueven por eso. Puedes dar un impacto dependiendo de qué quieras decir con la música. Ámbar asegura que el canto es una terapia y que la música es universal, por lo que es a través de ella que también busca brindarles un momento de calma para así poder realizar sus labores en medio de la contingencia sanitaria. Sus compañeros le escuchan, le aplauden y le agradecen por el gesto. Además de que reconocen el valor de su trabajo, el cual trata de realizar adecuadamente para que el hospital siempre dé su mejor imagen. El instituto es un lugar muy noble y le debo toda mi vida a Lima. Entonces yo le estoy regresando de alguna manera todo lo que me ha dado. También tengo la satisfacción de tratar de hacerlo mejor con mi trabajo para que otra gente esté bien, para que se lleven una muy bonita imagen de esta institución como yo también. Actualmente, el sueldo típico de un auxiliar de limpieza e higiene en el Instituto Mexicano del Seguro Social es de aproximadamente $6,981 pesos mensuales. Ámbar no gana más por cantar, pero lo hace sin recibir nada a cambio. Siempre con la intención de brindar lo mejor para los demás. Elías Durán, Meganoticias.